Muy bien, ¿qué pasa aquí? Dice que determines el rango, el rango de la función que aparece aquí, que es cuadrática, porque vemos que hay un exponente 2. Bueno, para empezar, primero definimos qué es el rango. Cuando tú manejas funciones, tú manejas tres tipos de cosas. La primera se llama dominio. El dominio son los valores de la variable x, que es como si tú agarras una calculadora, ¿no? Y pones ahí, este, voy a realizar, no sé, por ejemplo, una operación, digo, voy a agarrar el número 5, ¿no? Que el número 5 es como mi, este, mi número favorito. El dominio es cualquier valor de la variable x que tú puedes elegir, ¿no? Es el eje x. El otro elemento se llama regla de correspondencia, o también llamada función, regla de correspondencia. La cual consiste en una operación matemática que yo voy a realizar con ese número 5. Supongamos que lo quiero multiplicar, en este caso, por 2 y le quiero sumar 3, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esta regla, ¿qué hice? Cuando yo observe esta regla, dice, voy a multiplicar por 2 al valor que tenga la x y le voy a sumar 3. Eso se llama regla de correspondencia, es como una función prácticamente, no es una función esto. Entonces, después de encontrar esa regla de correspondencia, yo puedo poner mi valor ahí, en este caso el valor de 5. ¿Cuánto es 5 o 2 por 5? Son 10. Si le sumo 3, ¿cuánto nos da? 13. Entonces, aquí llega un valor que se llama rango. El rango prácticamente es el resultado después de haber ejecutado la regla de correspondencia, una vez que obtengas un valor en el dominio, en el valor de x. Y esto se le llama rango. Entonces, rango prácticamente, en pocas palabras, es el valor de la variable y. Es el valor que tú obtienes al realizar operaciones matemáticas. ¿Y una función qué es? Una función es una máquina de operaciones, a grandes rasgos. Es una máquina de operaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el rango tiene que ver con la variable y. Inclusive, si lo ordenas de manera, digamos, ¿cómo se le puede decir? De manera alfabética, dominio y rango son palabras que se escriben en este orden. Y la x y y se escriben en este orden. Entonces, siempre el dominio es con la x y el rango siempre es con y. Inclusive, si escribe la palabra aquí, django, tiene sentido. Entonces, siempre el rango tiene que ver con y. Y te expliqué esto porque puedes descartar con mucho gusto y con mucho placer a la opción b y a la opción c, porque aquí dice que maneja valores de x. Que claro que no. El rango nunca va a manipular valores de x. Y siempre va a ser con valores de y. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ya tenemos dos posibles opciones a tomar en cuenta. La a o la d de Diosito. Ahora, ¿cómo sabemos cuál va a ser ese valor? Ponte muy trucha. Las funciones cuadráticas tienen una característica muy interesante que es esta. Obsérvala. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la ecuación, bueno, la función cuadrática. Y se llama forma normal. Es como un formato de cómo se escribe una función cuadrática. Se llama forma normal. ¿En qué consiste? ¿Sí? ¿En qué consiste el formato normal? En que aquí tiene un valor muy importante que es este. Este que está aquí. Esta constante que está sumando a la función cuadrática. se le llama, fíjate bien, se le llama desplazamiento. 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 Vertical. Ese número lo que hace es que si tú, si graficáramos, si intentáramos graficar a esta función. Las funciones cuadráticas siempre son parábolas. En este caso, o verticales. Entonces, significa que si estás en el origen, este número va a indicar qué tanto se va a mover hacia arriba. O qué tanto se va a mover hacia abajo. Entonces, en este caso, si te fijas, el valor de K aquí está. El valor de K es 5. Es 5. Entonces, significa que si es positivo en este caso, es porque está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Este número 5 ahí está ubicado. Sin embargo, este desplazamiento vertical no está solo. Pero, está acompañado. ¿De quién? De este otro. Ese valor que está restando o sumando a la X, se le llama desplazamiento también, pero de tipo vertical. ¿Sí? Desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, yo te hago una pregunta. Entonces, me está diciendo que el valor de H, sin tomar el signo, aquí te estoy poniendo el signo, pero si te das cuenta, este se llama desplazamiento vertical. Lo voy a poner como siglas. Digo, vertical, horizontal. Quise decir. Me faltó, me crucé los cables. Desplazamiento horizontal. Y aquí está, mira. Ahí está el valor de H. El 2. ¿Qué nos dice horizontal? Movimiento a la derecha o movimiento a la izquierda. Si es positivo el valor, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque, por lo general, mucha gente se equivoca en este punto. El número 2, en este caso, se va a considerar sin el signo negativo. ¿Por qué? Porque la forma original lleva un signo negativo. Entonces, nada más el valor de H se considera tomando nada más el valor contrario a este. O sea, siempre cuando veas esto, vas a agarrar el valor contrario. Siempre. ¿Sí? Y listo. ¿No? Ahí está. Ahora, si voy a tomar el 2, eso significa que se movió hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos, miren, una función cuadrática que se movió 5 hacia arriba y 2 hacia la derecha. O sea que, aquí está este punto. ¿Sabes cómo se le llama este punto? Donde se mueve horizontal y vertical. Se le llama vértice. Este punto, chicos, es uno de los puntos más importantes, si no es que es el esencial, ¿sí? De cualquier parábola. ¿Y cómo lo sé? Porque las parábolas siempre tienen un punto donde se abre la parábola. La parábola es como una letra U, pero abierta hacia arriba o hacia abajo cuando hablamos de funciones. Entonces, ese punto, chicos, siempre lo tienen que tomar en cuenta. Siempre. Entonces, recomendación. Cuando veas una función de este estilo, siempre recuerda el valor de K y el valor de H. Siempre recuerda el valor del vértice. Y es una coordenada. ¿Te fijas? Se desplazó. Y este vértice es 2,5. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el rango? Si te fijas, esto me va a determinar si se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo. ¿Y sabes quién me ayuda a definir eso? Este que está acá. Este signo que está multiplicando a la X cuadrada, ese signo me va a decir si abre hacia abajo o abre hacia arriba. El signo del menos 3, pues del 3. Si es negativo, ¿sabes qué significa? Que la parábola abre hacia abajo. Es decir, la parábola está triste. ¿Te fijas? Está como aguitada, como enojada. Porque es negativo. Si hubiera sido positivo este valor, entonces la parábola estaría abriendo hacia arriba. Pero en este caso, como es negativo el valor que multiplica o el número que multiplica a la X, eso significa que la parábola abre hacia abajo. Y se ve como aguitada, miren. Si bien, ojos tristes. El muchacho de los ojos tristes. ¿Y eso en qué me ayuda en el rango? Muchísimo. Porque el rango, te comenté, que tiene que ver con Y. Tiene que ver con el eje Y. ¿Te fijas que la función parte desde abajo? Aquí abajo sabemos que hay números negativos, ¿verdad? El menos infinito. El conjunto de números negativos. Y si partimos desde esa idea, que va desde abajo, ¿hacia dónde puede llegar si se va hacia arriba? Pues el valor máximo que puede alcanzar es el 5. Porque la parábola, como se abre hacia abajo, no puede ir para arriba. Todo analógico, ¿no? Entonces sabemos que el rango de valores en esta función representa el conjunto de valores que son menores que 5, ¿no? Son menores. Porque todos los que están hasta abajo del 5 son más pequeños. El 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, menos 2, menos 3. Todos esos números que están debajo del 5 son menores. Todo lo que se encuentra abajo de un número son más pequeños. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso D. Si te fijas, dice así. El conjunto de valores de Y, eso significa esta variable, pertenecen, que es el épsilon, al conjunto de números reales. Es decir, todos los valores del rango pertenecen al conjunto de números reales. Esta R significa números reales. Los números reales son positivos, negativos, fracciones, etc. Tales que Y, dice aquí, tienen que ser menores o iguales a 5. Este símbolo que estás viendo a continuación significa menor o igual que. ¿Y qué significa que sea menor o igual que? Que puede ser más chiquito que este o puede ser exactamente igual a ese valor. Por eso, si te fijas, el vértice puede tomar exactamente ese valor de 5, pero también puede ser menor. Y por esa razón, esa es la opción correcta. En la A no puede ser, porque si fuera la A, entonces la parábola tendría que estar aquí, abriendo hacia arriba. Porque ahí sí nos indicaría que va desde el 5, mayor o igual. O sea, desde ahí hasta los números mayores. Y listo. Ahí está, ¿no?